hola hola amigos bueno este es un videito más para el canal de las aventuras de Chris y Hugo nomás vamos a hacer un recorrido nomás para que puedan conocer una parte de la zona norte es un lugar que se llama el Coyolito que es el lugar creo que casi bueno son pocos los que lo conocen para que mire cómo está poblado por lo menos para que ustedes por si vienen de San Salvador o de otro punto digan o va para para el Pital o para Chalas de Nago y se nos olvidó comprar comida o llevar algo pues allí les voy a encontrar las bastantes opciones que hay de restaurantes de comida rápida con buscarías recorridos y nomás en la calle vamos a ver qué sale amigos bueno sigamos aquí vamos llegando este se llama el puente de Colima este es el puente de Colima la vez pasada hice un video pero fue en el otro estaba por rebalsarse y vemos que todavía tiene agua bastante agua siempre tienden pero es poco esta vez hay bastante este es el caserillo de Colima los caserillos bueno se han poblado aquí es donde venden los famosos elotes que venden atoll bueno todo lo que es elote verdad desde por aquí empiezan las ventas a finalizar hasta el otro puente ahí está la poli y siempre arreten los amigos que van a ir en moto siempre arreten ahí los que no tienen licencio entonces vamos a andar los porteles en orden todo el tiempo y resten policial ahí con el dato que también se puede interesar bueno vamos llegando a lo que es el Coyolito Chalatanango bueno primero hemos llegado a Dubai ah no 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 es el Coyolito pensé que ya me había alegrado que habíamos llegado a Dubai a la ciudad del oro bueno aquí podemos ver este cantón antes estaba bien desolado ahora está bien poblado este centro comercial que lo han hecho hace poquito vamos a dar una vuelta para que miren lo que hay es una ferretería grande para los amigos que quieran venir a comprar estructura cosas de ferretería aquí están se llama Plaza Lemus hace poco han puesto un restaurante que se llama Comalapa que es el mismo que está allá por por Olocuilta adelante de Olocuilta cuando uno va para el aeropuerto que ese es el restaurante algún día vamos a venir a probar la comida bueno esta es la ferretería Lemus que grande bueno este es un pequeño recorrido nomás por lo menos para que los amigos conozcan los que no conocen por esta zona y si ven algo interesante y van a pasar por acá en estos días ya van a saber por donde está lo que necesitan bueno seguimos bueno aquí pueden ver las construcciones que han hecho esto como lo repito antes era bien desolado ahora está bien poblado allá hay una pizzería y una taquería esto ya es en el cantón el Coyolito que se llama aquí como que van a ser o son unas bodegas de pan bimbo en esas construcciones bueno aquí vamos llegando al mero corazón del Coyolito vamos a hacer un recorrido por la plaza de Oñón porque hay varios que esta plaza no la conocen cuando uno les dice por la plaza de Oñón no saben a donde es pues ya saben que es aquí en el Coyolito vamos a entrar para que puedan ver esperemos que pase el compa bueno ya pasó aquí hay bastantes cosas como ciber hay una venta de electrodomésticos bueno ahí venden teléfonos y aquí hay un supermercado bien barato que se llama el baratillo ahí hay ventas de frutas pues aquí hay bueno ahí pueden ir viendo ustedes yo soy todo administrador de los beneficios de los veteranos excombatientes bueno ahí no sé alguien puede servir ese dato de los excombatientes pues aquí pueden ver hay un centro de plástico donde venden cosas plásticas sillas y canastas y hasta pilas plásticas ahí se miren bueno aquí estos señores son los que hacen fila como para que el gobierno les pague la pensión creo que son no sé si adultos mayores o veteranos pero la verdad siempre siempre no sé si los días lunes o no sé hay alguna fecha hay una fecha de que ellos vienen es que esto se abarrota pero como no tienen una idea porque les dan una pensión a los señores en este banco hipotecario bueno y enfrente tenemos otra ferretería esta es que deja un poco más mejor porque ahí hay de todo se llama Don John vemos que este camión nos está bloqueando la pasada hay bombos para chalates vamos a ver si nos metemos aquí con calma ahí está ahí hay una venta de comida china pero está cerrada está algo temprano está algo temprano ahí hay un Don Pollo justo antes de la gasolinera Puma de Coyolito por los que van a pasar y se les olvidó traer comida o los que van a pasear algún día algún fin de semana ahí hay comida rápida aquí tenemos la Puma del Coyolito aquí hay otro centro no centro comercial sino que es más que todo un súper que hay Don Pollo también es como el Pollo Campero que es este este es nuevo y es grande de tener la oportunidad de entrar yo ahí bueno sigamos entonces el recorrido aquí andamos en el Coyolito Cantón el Coyolito hay llanterías por todos lados hay lo que más abunda acá es la venta de carro de auto usado así como esta eso es lo que abunda quizás en cada casa tienen venta de carro y es donde vienen a rebuscarse los Coyotes bueno aquí pueden ver está bien poblado está bien poblado el Cantón Coyolito vamos a llegar hasta Mayo la gasolinera de Mayo se llama el desvío que va para Chalatenango para La Palma para Nueva Concepción vamos a hacer una parada aquí aquí hay farmacia también a la orilla de la carretera esta farmacia es como autoservicio puede servir el dato bueno amigos hemos parado en un lugar que pienso que les puede gustar y les va a dar recuerdos ahorita les enseño aquí se llama pupucería Yabadabadú ¿por qué? porque tenemos el carrito de los pica piedras y la figura ve aquí está Pedro Pedro pica piedra y eso es una pupucería está a la orilla de la carretera ahí tenemos el carrito ahí tenemos ahí tenemos a Pedro ¿a cómo son las pupusas? para que los amigos sepan y conozcan y lo que van a pasar aquí por la a dos horas revuelta ¿cuánto tiempo tienen de tener aquí el lugar de la pupucería y las pica piedras? 5 años 5 años tienen que estar vendiendo acá ah que bueno entonces ahí tiene el cafecito ahí está eso que rico o sea mira ya vamos a pasar de nuevo oiga para pasar a comer pupusitas oiga vaya pues muchas gracias muy amable bueno 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 amigos como pueden ver allí este está la pupucería de los pica piedras a la orilla de la carretera ahorita les muestro aquí está la zona en el carrito se puede tomar se puede tomar fotos uno es grande ahí caben dos personas bueno vamos a seguir con el recorrido mi amigos esto es en el coyolito chalatenango ahí hay otro otra clase de pollo pollo frito estamos llegando aquí a un lugar que le llaman o le llamaban la bóveda como pueden ver no sé los amigos que conocieron antes no me van a dejar mentir que todo esto era desolado ahora increíble como está depoblado aquí tenemos nuestra ferretería grande estamos llegando aquí a bueno casi a mayo aquí pueden ver estos son restaurantes pero creo que los abren en la noche están las ventas de los coyotes de los carros antes aquí había un restaurante que se llamaba Don Chicharrón pero ya no les dio bola vamos a ver estos son los hoteles esta es otra venta de materiales de construcción bueno aquí vamos llegando al desvío de mayo le llaman aquí como que fuera siempre digo yo un pedazo de San Salvador aquí hay restaurantes está el Zócalo hay comida china allá adentro Mall El Sol se llama hay un Zoway y hay ventas de repuestos bueno esto es un pedacito es un pedacito como de San Salvador donde están todos los establecimientos unidos los grandes esta gasolinera la han abierto hace poco es súper grande por aquí hay otro centro comercial que es este Plaza Mayo se llama este bueno y aquí donde esa calle que va en la rampa va para para La Palma para San Ignacio para Las Pilas aquí este desvío es el que va para Chalatenango pues ya aquí hacemos una vuelta en el redondel aquí también para los que vienen por abajo se pueden ir acá para La Palma ahí donde este bus va para Nueva Concepción nosotros vamos a retornar como que vamos para San Salvador de nuevo bueno mi amigos vamos a parquearnos un momento por acá vamos a ver entonces como está la situación por estos lados aquí es una gasolinera Texaco se llama bueno así como terminamos el video amigos aquí andamos adentro de la gasolinera de mayo como pueden ver hay hay comida hay comida aquí adentro por si alguien viene y quiere pasar a desayunar o almorzar aquí hay comida todo el tiempo hay bebidas ahí medio vamos a poner lo que es la comida hay de todo bueno hasta aquí termina el video informativo amigos para que por lo menos todos puedan puedan conocer muchas gracias que le vaya bien puedan conocer aquí es en la gasolinera de mayo la que está justo por el desnivel que va para La Palma para La Palma Chalatanán bueno amigos es así como terminamos el video de ahora es un video más que todo informativo no es decir que que video que la gran cosa no por lo menos es informativo por si alguien lo mira y va a pasar por acá y no sabe nada de este lugar por lo menos ya les queda un indicio que es lo que hay que es lo que no hay bueno amigos espero se suscriban para ser más grande la familia de las aventuras de Chris y Hugo y si les ha gustado el videito pues ahí me regalan un like con eso es una gran ayuda para nosotros y nos vemos en otro video